Y este grupo Caravana, con mucho sabor, oye que dice Javier Silva No me hace falta tu amor, pues hace mucho tiempo que ya te olvidé Ya déjame vivir en paz, hoy tengo otro cariño que sí sabe amar Creíste tú que sin su amor, de pena, de pena que iba a morir Creíste tú que iba a correr, de nuevo a tus brazos estás aquí Creíste tú que sin su amor, de pena, de pena que iba a morir Creíste tú que iba a correr, de nuevo a tus brazos estás aquí No me hace falta tu amor, pues hace mucho tiempo que ya te olvidé Ya déjame vivir en paz, hoy tengo otro cariño que sí sabe amar Creíste tú que sin su amor, de pena, de pena que iba a morir Creíste tú que iba a correr, de nuevo a tus brazos estás aquí Creíste tú que sin su amor, de pena, de pena que iba a morir Creíste tú que iba a correr, de nuevo a tus brazos estás aquí Pensé que mi vida no existía ya, si no tenía tu amor Pensé que mi vida moriría por ti, si no me daban de tu amor Pensé que mi vida no existía ya, si no tenía tu amor Pensé que mi vida moriría por ti, si no me daban de tu amor Pensé que mi vida moriría por ti, si no tenía tu amor Pensé que mi vida no existía ya, si no tenía tu amor Gracias por ver el video.